¿Qué son los cambios implementados en la política económica del gobierno de Mauricio Macri han impactado en el comercio de Paisandú? A tal punto que según el Centro Comercial e Industrial, se siente lo que impacta en el comercio local el trasiego de mercaderías desde la vecina origen. Bueno, muy complicado. Muy complicado porque se sigue trasladando un flujo importante de consumidores a surtirse en Colón. Y eso es recursos que faltan en la localidad, entonces que no circulan en la localidad y sí circulan en Colón. Por lo tanto, se debilita de forma muy pronunciada la actividad comercial como consecuencia de ello. Y por eso está vigente una medida que restringe la cantidad de kilos que se puede pasar, pero esas medidas son muy vulnerables y bastante complicadas de controlar. Por lo tanto, no se aprecia de que estén dando resultados. Toda esta situación también ha generado en Paisandú el cierre de comercios a raíz de toda esta situación. Se ha venido generando cierre, sí, desde hace algún tiempo ya, producto de la situación general que se está viviendo económicamente. Y bueno, en estos últimos tiempos, pronunciada por esa situación. O sea que se pronuncia más la baja y por lo tanto, muchas empresas no están pudiendo sostener su funcionamiento y en algunos casos están llegando al cierre, sí. Gracias por ver el video.